Como la sombra de un fantasma A un hombre triste montado en su caballo Su perro lo acompaña arrastrando los sembrados Todos te dicen por ahí viene la racada Un zapatillas, chamarra de vaquero De cana negra y pantalón de cuero Con mirada tranquila buscando algún cuadrero Voy a cumplir un juramento que es sagrado Cuando salió de su cacaldico a su madre Voy a buscar a aquel traidor que hay en la loma Cobardemente y sin piedad mató a mi padre Unos rumores de plegaria se escucharon Cuando una madre por su hijo pide al cielo Mientras un hombre, su perro y su caballo Allá por la barranca sus pasos se perdieron Y aquel traidor a quien busca de la racada Lo hallaron muerto colgado en un potrero Mientras un hombre, su perro y su caballo Nunca jamás volvieron, perro y su paradero Allá en lo oscuro de un jacán Se oye un sollozo Es de una madre que se encuentra abandonada Le llora un hombre que le escucha desde el cielo Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Y a un hijo ausente del que no se sabe nada Martín Estrada Contreras Un taur profesional Tuvo un amor de este niño Que nunca pudo olvidar Puso sus ojos muy altos El hijo del caporal Raúl Vidal, hombre rico Le robó a Martín su amor Con un palazo en la pierna Del pueblo Martín partió Pasado el tiempo regresa Y casada ya la encontró Vuelve Martín ya muy rico Con Raúl vino a jugar Pero Raúl Pero Raúl perdió todo Ya no tenía que apostar Si quieres mirar mis cartas Tienes que pagar por ver Raúl contesta sereno Raúl contesta sereno Te apostaré a mi mujer Tenía una mano segura Sabía que no iba a perder Le destaparon cuatro haces Te sintió Raúl morir Del juego así son las leyes Hay que aprender a sufrir Raúl tenía cuatro reyes No había ni qué discutir Mira Raúl Pa' mí las deudas de juego Son siempre deudas de honor Te gané Te gané lo que más quiero Ya había otra deuda anterior Creo que ya estamos a mano Y me pagas ahora mismo Si te queda algo de honor Vuelve Raúl con su esposa Y al abrir Martín la puerta Vidal descargó su arma Y cayó su esposa muerta Martín la tomó en sus brazos Y mirando a su rival Sacó también su pistola Y mató a don Raúl Vidal Me cansé de rogar Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Como mi suerte Quise añadir el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me sirve Me cansé de rogar Con el llanto Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarte Era el último brindis De un bollo Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarte Cuando vio mi tristeza Pero ya está descrito Que aquella noche Perdiera Su amor De grandes éxitos En nuestro país Bienvenido Vicente Encantado de estar aquí Conmigo Gracias Jorge Grabe en la penca De un maguey Tu nombre Unido al mío Entrelazados Como una prueba Ante la ley Del monte Que ahí estuvimos Enamorados Tu misma fuiste Quien buscó La penca La más bonita La más desvelta Y hasta dijiste Que también grabara Dos corazones Con una flecha Ahora dices Que ya no te acuerdas Que nada es cierto Que son palabras Yo estoy tranquilo Porque al fin de cuentas En nuestro inicio Las vencas a hablar La misma noche Que mi amor Cambiaste También cortaste Aquella penca Te imaginaste Que si la veía Pa' ti sería Como una afrenta Se te olvidaba Que el maguey Sabía Lo que curaste En nuestra noche Y que a su modo Él también Podría Recriminarte Con un reproche No sé si creas Las extrañas cosas Que ven mis ojos Tal vez te asombren Las pencas nuevas Que al maguey Le drotan Vienen marcadas Con nuestros nombres Ojalá Ojalá Que te vaya bonito Ojalá Que se acaben Tus penas Que te digan Que yo ya no existo Que conozcas Como si no es más buena Que te den Lo que no pude darte Aunque yo te haya dado De tú Nunca más Volvería a molestarte Te adoré Te perdí ya un odor Cuántas cosas Quedaron prendidas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Te dejaste Encendidas Yo no sé Yo no sé Y te olvides Y te olvides de mí Para siempre Que se llenen De sangre Tus venas Y la vida Y la vida De vista De suerte Yo no sé Si tu ausencia Me mata Aunque tengo Tengo mi pecho De acero Pero nadie Me llame Cobarde Sin saber Hasta dónde La quiero Cuántas cosas Quedaron prendidas Hasta dentro Del fondo De mi alma Cuántas luces Dejaste Encendidas Yo no sé Cómo voy A apagarlas Ojalá Que te va a ayudar Muy bonito Esta fue de mis más recientes De mis primeritas grabaciones Un montón De recuerdos ingratos Una carta Que no se ha leído Un retrato Tirado en el suelo Y en mi mano Una copa de vino Eso es todo Lo que hay en mi vida Una vida Que no vale nada Una historia De amores perdidas Porque tú No quisiste ser mía En mi cielo Solo hay No valores Que presagian Mil noches Sin sueños Mucho olvido Dolor Y traiciones En mis ojos El llanto Sin ser No podré No podré ya Seguirte los pasos Tu camino Es más largo Que el mío Tú te vas A buscar Otros brazos Yo me quedo A cumplir Mi destino En mi cielo Solo hay No errores Que presagian Mil noches Sin sueños Mucho olvido Dolores Y traiciones Y en mis ojos El llanto Sin ser Yo sé Bien Yo sé Bien Que estoy Afuera Pero el día Que yo me muera Todos me van A llorar Llorar Y llorar Llorar Y llorar Dirás Que no me quisiste Pero vas Estar Muy triste Y así Te me vas A quedar Todos Con dinero Y sin dinero Hago Siempre Yo Quiero Y 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 No Tengo En este Lago Ni Y Nave Y 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 Una piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar Después me dijo un arriero Que no hay que llegar primero Pero hay que saber llegar Con dinero y sin dinero Hago siempre lo que quiero Y mis palabras no hay No tengo trono ni reina Si nadie cree dónde está Pero sigo siendo el rey ¡Gracias! 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 ¡Gracias!